Realmente mucho trabajo, pero un grato trabajo y también lo que genera mucha nostalgia a la hora de verlos a ellos, que se van, de recibir nuevos grupos, pero las emociones siempre a flor de piel. Lo hacemos con el corazón y esperamos siempre que las cosas salgan bien y que sobre todo los chicos se vayan felices y bueno, contentos y deseosos de lograr los éxitos que ellos seguramente planificaron para el futuro, ¿no? Se los ve contentos a los chicos, aparte de que ya terminan la secundaria. Están contentos, están contentos y nosotros también, estamos felices. Me alegro muchísimo que hayan disfrutado del acto. Charlo con la demás gente, un segundito. Bueno, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Vizadeo del Rosario. Bueno, ¿cómo seguramente ha visitado otros colegios, los actos de fin de curso? Bueno, ¿cómo se ha sentido en este acto? Muy bien, la verdad que me he sentido muy cómodo. La gente de Vizadeo del Rosario ha sido muy agradable. Además hay una parte de mi corazón en la zona porque mis padres eran de acá. Entonces, bueno, uno como... No quise ser autorreferencial en el acto, pero tenía algunas cosas para decir, pero creo que no era el momento. Así que obviamente que para mí, desde lo profesional y desde lo personal, ha sido importante participar del acto realmente. Bueno, ¿cómo vio el año que ya está terminando en cuanto a la educación? Bueno, es un año que hemos trabajado muchísimo. Hemos tratado de acompañar en la medida de lo posible a las 400 escuelas que tenemos de secundaria en toda la provincia. Un año complejo. No vamos a decir que no ha sido un año complejo. Pero bueno, creo que cada uno en su lugar de trabajo ha puesto lo mejor para que se logren estas cosas, que es el gran desafío que tenemos, que los chicos se queden en la escuela, que aprendan, que tengan resultados de calidad, que puedan incorporarse al mundo del trabajo, a la universidad. La verdad que es todo un desafío, esto que yo decía recién, la necesidad de que la escuela sea más acompañada por la sociedad. Nosotros nos hacemos cargo de todo lo que la sociedad nos pide, no tenemos problemas. Pero también hay límites para poder acompañar de manera eficiente y eficaz las cosas que nos piden. Digo, hay cuestiones que tanto los estados nacionales como provinciales y municipales tienen que poner el eje también en la cuestión educativa. Las organizaciones sociales del mundo de las empresas. Digo, todos tienen que poner una cuota aparte para que nosotros podamos construir una sociedad mejor. Bueno, ¿y cómo se ha sentido en este acto de cierre, de culminación de ciclo? La verdad que muy bien, acompañando a una de las instituciones educativas que pertenecen a la regional que tengo a mi cargo. Un poco también con el corazoncito puesto por estos lados, porque uno es de la localidad, de la comunidad, entonces poder ver reflejado en un acto de cierre todo el trabajo que se llevó adelante durante este año es muy importante y muy gratificante también. Así que muy bien, muy cómoda y muy contenta con la visita de las autoridades del Ministerio de Educación para que también ellos puedan conocer cuál es el trabajo que se está haciendo en la localidad desde la escuela y acompañada por todas las instituciones que la escuela ha ido convocando y que ha ido sumando. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, contanos, ¿cómo se han sentido? Viniste en representación de la municipalidad. Exactamente, desde el municipio y como egresado de este IPEM 148, valoro mucho el trabajo que Raquel Ollero ha llevado a cabo este año. Por suerte hemos podido trabajar mancomunadamente entre las necesidades de ellos y de la municipalidad prestando todos los servicios que ellos han requerido. Así que, bueno, desde ya muy agradecido por la invitación de la posibilidad que chicos de la escuela de comercio a través de la directora Raquel Ollero pudieran participar en pasantía en nuestro municipio, el cual nos hemos sentido muy cómodos con los chicos que se han presentado y los chicos también, por diferentes charlas que hemos tenido, también se han sentido muy cómodos. Así que, muy agradecido de tener este IPEM 148 que sigue creciendo y seguramente siempre desde el municipio apoyando a las diferentes escuelas primarias y secundarias de nuestra ciudad. Gracias.